¿Qué es el tema de la pintura? Y es relativamente fácil encontrarlo en el mundo de la pintura. El primer cuadro que nos encontramos es este cuadro fabuloso, soberbio, de Adrian Thomas Key, de la escuela flamenca. Nacido, criado y fallecido en Amberes entre 1544 y 1589. Y lo que trata básicamente es del retrato de una familia de burgueses flamencos que tiene un carácter innovador. De entrada ocupan todo el cuadro, ocupan como el primer plano, no están hechos como al final de la sala. Evidentemente es un cuadro con un cierto dramatismo y cierta tragedia. Parece un padre, siempre de negro, todos los personajes son de negro. El cuadro resalta mucho lo que es la cara básicamente y las borgueras blancas. Evidentemente son seis figuras de hijos alrededor de un padre, todo con una seriedad muy importante y posiblemente esté en relación con la muerte de la madre. El cuadro, como digo, siguiendo la perfección que tiene la escuela flamenca para ejecutarlo, tiene varias curiosidades. Por ejemplo, lo que se denomina la distribución heráldica, es decir, los hijos, varones van a la izquierda, las hijas, hembras, mujeres van hacia la derecha. Y hay particularmente dos personajes que llaman mucho la atención, el personaje de la izquierda, el chico que está manejando un libro, y el personaje de la derecha que tiene la mano encima de un reloj, posiblemente porque le quede mucha vida, al igual que el padre, tiene la mano encima de la calavera y posiblemente esté en relación con la muerte, y sobre todo en relación con la muerte de la madre, que es lo que los tiene reunidos. El personaje que a nosotros nos llama mucho la atención es la cría, donde se ve ahí entre la ceja y el párpado un quiste. Eso es un quiste de cola de ceja, son quistes termoides, de un carácter congénito, cuyo epitorio está revestido por estructuras cutáneas y pilosebáceas, y que han quedado atrapadas bajo la piel definitiva en el transcurso del crecimiento intrauterino. Se diagnostican tras el nacimiento, al ir acumulando secreciones y ganando progresivamente tamaños, y se eliminan hoy en día, en el siglo XXI, con una facilísima intervención. Vamos a un cuadro que seguro que todos conocéis, sobre todo los que hayan visitado la National Gallery, es el autorretrato de Antonello de Messina. Es una influencia claramente flamenca, ese fondo, pero sobre todo esa intensa mirada, esa fabulosa manera de interpretar lo que es la barba del autor, me parece que es un cuadro fantástico. Y en lo que a nosotros se refiere, fijaros, ahí en la zona malar, aquí en esta zona, donde aparece ahí un abultamiento, y ese abultamiento es propio de un quiste sebáceo, de un quiste epidérmico, muy propio de esa época y de la actual, lo que pasa que en esa época, pues la verdad que no se intervenía. Nos vamos con Piero de la Francesca, un cuadro muy curioso, es la resurrección, que se ejecuta en tres planos, el de atrás el paisaje, en el medio aparece el Cristo recién resucitado, y en la parte de abajo aparecen los soldados que tenían que estar pendientes de toda esta movida, pero sin embargo que se han dormido. El que más nos interesa es el que se considera que fue un autorretrato de Piero de la Francesca, que es este señor con la camiseta o con la vestimenta marrón, y que veis ahí como en la parte media tiene una tumoración redondeada, justo ocupa la línea media del cuello, está bien definida, y eso es muy típico, muy típico de un quiste tirogroso, un quiste que se desarrolla fundamentalmente en el territorio donde tiene que emigrar el tiroides y que normalmente esos restos que hacen que se forme ese quiste en las personas que, la inmensa mayoría, desaparecen cuando se nacen, y si no es así, pues tenemos la posibilidad de que aparezca un quiste tirogroso. Un cuadro de José de Rivera, el españoleto, bueno, pues ahí tenéis, esa época es una época de tenebrismo muy en relación con el estilo de Leonardo da Vinci, es un personaje que da pánico y veis ahí como en la cara aparecen una gran cantidad de tumoraciones, fundamentalmente sebáceas o errocosas, pero nos llama mucho la atención, básicamente, bueno, pues esas dos tumoraciones que cuelgan ahí del cuello. Son dos tumores pedunculados, ¿no?, y tenemos dos posibilidades, o es una lipomatosis, como aparece ahí en la figura de la derecha, o bien es una neurofibromatosis, una tumoración, una enfermedad que está repleta, donde el paciente está completamente lleno de tumores denominados neurofibromas. Luego veremos otro caso. Este es del Museo Nacional de Cardiff, es de un pintor, Martín Van Hesker, y este tipo de cuadros antes se tenía en las casas, fundamentalmente eran dos retratos y se estaban mirando uno a otro, son el retrato del marido y el retrato de la mujer. Aquí llama mucho la atención, en principio, el retrato de la mujer con ese gorro tan característico de la época, pero lo que más llama la atención sobre todo cuando uno se fija esa tumoración redondeada, que por la localización está cerca o en el trayecto del externo clidomastoideo, ella es joven, muy redondeada, pues típico de un quiste branquial, que también tiene que ver con un problema congénito y es que en el nacimiento hay un conducto o unas células que deberían desaparecer, no desaparecen y dan lugar a ese quiste. Dentro de los tumores hemos hablado antes de la neurofibromatosis. Esto es una neurofibromatosis típica, esto es un retrato de Mark Crank, que todavía está vivo, y es de un pintor fantástico en hacer un retrato en Inglaterra, Alester Adams. Este señor es un filántropo, un buen empresario, un empresario de transporte, que además es un gran filántropo desarrollando una actividad humanitaria muy interesante y cuando nos acercamos a él vemos que tiene una tumoración enorme, que le ocupa toda la hemicara derecha, que hace que la comisura del labio le baje, que le tapa el ojo, en fin, muy típico, muy típico, muy típico de una neurofibromatosis. Es un paciente que está absolutamente repleto en muchas partes, no solamente de la cara, sino del cuerpo, de tumores denominado neurofibroma. Un pintor florentino marialista es Andrea del Sarto. Andrea del Sarto en realidad no se llamaba así, pero resulta que en la Italia de esa época había una costumbre y es que el primer apellido se sustituía por la profesión del padre. El padre era sastre y por eso él se llama Andrea del Sarto. Era un tipo muy engreído, de hecho, él se autodenominaba Andrea Sensaerrori, Andrea sin error, pero en cualquier caso su nombre completo era Andrea Añolo. Y nos fijamos en este autorretrato suyo como en su ojo izquierdo, pues aparece ahí una tumoración debajo del párpado, sobrelevada, marroncita. Es muy típica, muy típica de un epitelioma vasocelular, de un carcinoma vasocelular, que son carcinomas muy propensos a salir de la cara, sobre todo en la gente que toma mucho el sol, y que aquí claramente se ve en este paciente. Y para finalizar, vamos a hablar del melanoma. Y el melanoma se ve curiosamente en un personaje, en un pintor que todos vosotros conocéis. Y este es el mayor fresco que hay en todo el mundo. Es el fresco del Palacio de Wurzburg. En concreto son 670 metros cuadrados. Y se le encargó al maestro veneciano Giammatista Tiepolo, el gran experto en los rococós frescos, en los frescos del rococó. Y es curioso porque cuando él se autorretrata, veis ahí en la parte final del fresco, y él cuando se autorretrata, pues se autorretrata junto a su hijo, a mano derecha. Y si nos fijamos en él, pues parece que tiene ahí una lesión, veis ahí en la sien derecha, que no se ve completamente por el gorro, pero es marronácea, tirando a negro. Bueno, eso puede ser un nebus, por supuesto, pigmentado, pero lo más preocupante para él, y es posible que fuera un carcinoma epidermoide, un carcinoma vasocelular, o nosotros creemos que es claramente el representante de un léntigo melanoma maligno. Es una tumoración cutánea muy maligna, que gracias a Dios en la actualidad cada vez se detecta con mayor precocidad y, por lo tanto, los resultados de este tipo de cirugía es bastante bueno. Y bueno, hasta aquí hemos hecho este viaje a través de la pintura para explicaros cómo en este fabuloso arte se pueden detectar también patologías tumoral en la cara. Listo. Shit. Listo.